No nos llevo muy bonito No nos llevo muy bonito Ya estuvo, va a quedar bien Ahí va, otro cliente satisfecho y otra clienta satisfecha Este trabajo es ver un gran ruido Un ruido que hace nada El frijol cuesta más El frijol cuesta más ¿Por qué usted? Porque lo que sucede con el frijol, dependiendo de la clase y el tipo de cocción que le den Hay uno que viene más duro, más blando Hay otro que es de cáscara más gruesa, otro de más blanda Entonces todo eso influye a la hora de que uno empuye A veces se deshace dentro de la tolva Y eso lo que hace es que no sale Sino que en vez de avanzar retiene Se regresa Entonces es como aprendido Hay que tener como más paciencia Hay que saber empujar y despacio y todo Y ahí va Ah, ya, vaya buen dato Yo no había de eso No es como el Tomás o el Cheno Hay que un solo y ahí se va Sí Ahorita que no hay ruido Huele a cebolla Huele a cebolla Huele rico tu brole va Sí Huele bien rico por la Jonathan Por Jonathan Es por la Por la cebolla Sí, sí El bro echando una tortillita le hace falta ¿No? Ahí está Ahí está Y este para que no brinque va No salpique 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 va en la afilada de los discos espérenme el teléfono gracias a ustedes gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y 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 ese disco le falta o qué cada cuántos los fila usted a diario se fila a diario se fila se cambia una o dos veces en el día dependiendo del movimiento y 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 en qué momento jonathan y 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 Sí, gracias a Dios, comiendo maíz, de vez en cuando pegando el chicharrón o cualquier cosa así. No, pero la higiene es importante. Sobre todo la higiene, el saber lavar los molinos, porque acuérdese de que es consumible, ¿verdad? Todo producto que aquí se muele es consumible y es importante no entusiasme y no perder un tiempo. Gracias. Bueno, nos vemos. Amantes del molino.